Bueno, el oso más peor que me pasó fue que estaba trabajando un día en la purificadora y una doña se metió, güey. Me quiso manosear, güey. Ese día algo cambió dentro del oso. El oso más cañón que has hecho en toda tu vida. En la secundaria estaba haciendo un examen y se me salió un pedo. Fue de esos de los que siguieron mi machín, pero no lio. Si no tienen educación a la... ¿Tú, amiga? Yo creo que vomitar a mi ex. Hiciste lo correcto, pavo. ¿Cuál es el peor oso que has hecho en toda tu vida? Bailar en público. ¿Nos puedes demostrar? ¿Cuál es el peor oso que has hecho en toda tu vida? Una propuesta. Con mariachi y todo el rollo. Sí, fue público. Va a suceder otra vez. ¿Y qué te dijeron? Que no. La vida es un riesgo, carnal. ¿Cuál es el peor oso que les ha pasado en toda su vida? Nada más el de él que le bajó la novia a mi amigo. A uno de sus mejores amigos. ¿Cuál es el peor oso que le ha pasado en toda su vida? ¿Cuál oso? ¿A quién no pasan los osos? ¡Qué gracioso! ¿Cuál es el peor oso que te ha pasado en toda tu vida? Ay, caerme en un antro, en una tarima. Iba bajando y yo bien mona con el vestido y... Tal vez eso me fui a... ¿Cuál es el peor oso que han hecho en toda su vida? Bailar hasta el infierno. ¡Puerco! Diablo, señorita. ¿Cuál es el peor oso que te ha pasado en toda tu vida? Caerme de la bicicleta. Eso es parte de crecer, Timmy. ¿Cuál es el peor oso que les ha pasado? Más grande oso, güey, es haberle dedicado una canción, güey. Se la cantó en vivo, güey. Bostezó, güey. Bostezar en mi cara, güey. ¿Cuál es el peor oso que has hecho en toda tu vida? Que me haya dejado, literal. Ah, te acabas de cortar. ¿No viste qué se fue? Hay destinos peores que la muerte. ¡Ida, cabrón! ¿Cuál es el peor oso que les ha pasado en toda su vida? Estar aquí. Salir en este video. Es una respuesta válida, la verdad. ¿Cuál es el peor oso que has hecho en toda tu vida? Híjole, ¿ponerme pedo o acariar? ¡Puchi! Darle un beso a una chava. ¿Guacareado? Sí, guacareado, güey. ¡Guácala! ¿Cuál es el peor oso que les ha pasado en toda su vida? Andar con la amiga de mi ex. Y que se enterara. Los dos estábamos de acuerdo y dijimos, ¡Haz adelante, ¿no? Ese, verga, es mi ídolo a la vez. ¿Cuál es el peor oso que has hecho en toda tu vida, cabrón? Carme de pedo en frente de toda mi banda. Andaba hasta el culo y todo vomitaba la verga. Conozcamos vodka, tequila, de un piche desmadre, ya sabes. Saludos a la banda. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en toda tu vida? Que se me abra una jarra de agua en una fiesta ahí en la mesa. La de Jamaica. ¿Cuál es el peor oso que han hecho en toda su vida? Una vez que iba subiendo el camión, y apenas iba como en el segundo escalón, o sea, como que no flexioné la rodilla. Y el chofer nada más, ¡Está bien señorita y yo! ¡No valió, güey! ¿Cuál es el peor oso que has hecho en toda tu vida, cabrón? ¡Ay, caray! Una vez que iba a mi casa, venía de la escuela, ya me andaba haciendo. Y no llevaba a dónde. ¿Te cargaste en los calzones? ¿Qué, güey? ¿Con qué te limpiaste? Con calcetín, sí, de hecho. Calcetinazo, güey. Se hizo popó. ¡Ey! ¿Qué rollo, razona? Esperamos les haya gustado mucho este videazo. Y como ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Y como ya saben, pórtense bien y ¡bye! Los ADN La, 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 la Los ADN